Todos los días siento siempre otra vez La vida pega, quizás hoy la vas a oír Grita sentencias malditas y es así Le pega tu cerebro, voz y corazón Siempre, siempre, siempre Siempre es lo mismo Na, 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 na ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a cambiar? Na, 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 na Si ya tú siempre fue igual ¿Por qué para creer en esta nueva ciudad? Si no hay alguien puedo confiar Puedo en Cristo No hay una vida superior Que alimita mi dolor Que sale tu interior Como Cristo Te diste vuelta para ver quién te golpeó Con un palazo te llamas y nombre real Te equivocaste, no es ninguna novedad Siempre el mismo, sos inútil para andar Siempre, siempre, siempre Siempre es lo mismo Na, 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 na ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a cambiar? Na, 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 na Solo por voces que estoy vivo Solo por voces que yo sigo Solo por voces que estoy vivo Solo por voces que yo sigo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a cambiar? Si esto siempre fue igual Solo por voces que yo sigo Solo por voces que yo sigo